Saludos cordiales, bienvenidas, bienvenidos a este tiempo de televisión. A través del canal Luce Televisión y a través de Antena Huelva Radio y como es habitual, porque hay que meter todo en las redes sociales, a través del canal YouTube de Antena Huelva, también podéis ver la tertulia, a través de Facebook barra Antena Huelva y a través del Twitter barra Antena Huelva también podéis ver la tertulia, bien en directo o bien cuando tengáis un huequecito porque siempre es interesante lo que vamos a decir aquí en el día de hoy. En principio, hablar, seguir hablando de la línea descendente del Recre que tras comenzar la temporada ganando dos partidos, empataba los dos siguientes, perdía los dos siguientes y ayer ante Jumilla otro empate. Pero no acabó de dar buena imagen el conjunto de José María Salmero ante el Jumilla tras un gol rápido en el minuto uno, el tercer gol de Calle Quintana en esta temporada y a partir de ahí un tiro al palo de Iago Díaz. Pero ahí se fumó todas las posibilidades del Recre porque se acabaron las ocasiones de gol tampoco. El Jumilla dispuso de ocasiones de gol porque el Recre, si algo bueno tienes que defender bastante bien, pero le cuesta muchísimo llevar la pelota al área contraria. El césped tampoco permite porque todos los entrenadores que pasan por el colombino, ayer Ponte, el entrenador portugués del Jumilla también se quejaba del césped. José María Salmerón volvía también a quejarse del césped y los jugadores continúan quejándose del césped. No utilizaron esto como excusa, pero es un hecho que está ahí y que no se acaba todavía de adecentar la superficie del nuevo colombino, a pesar de que están trabajando los operarios, pero no dan con la tecla. El calor, el sol, la falta de lluvia, no sé lo que será, pero el césped está impracticable. Vamos a ver si con el paso del tiempo va mejorando. Eso, por un lado, la asignatura pendiente del Recre en la última temporada fue los lanzamientos, desde saque de esquina, que tan solo se conseguía un gol, el resto nada. No se podía ni tan siquiera rematar. Ayer, otra vez, cuánto le cuesta al jugador del Recre levantar el balón, al menos meterlo en el punto de penalti. Se quedaban cortitos los lanzamientos de saque de esquina y ayer, otra vez, tenemos que apuntar que la asignatura pendiente, o al menos una de ellas, es la estrategia. Y el Recre sigue teniendo una puntuación negativa en ese balance. Y también en goles, pues llevamos una media muy cortita, 0,5 goles por partido. Medio gol por partido no te da como para estar en zona alta. Eso sí, que defiende el equipo muy bien y creo que no va a encajar muchos goles el conjunto de Salmero. Y la gente, pues ayer salieron descontentas del colombino y ya la gente dice que es bueno, que vamos a pasarlo mal, que otra vez, vamos a estar luchando para no descender. En fin, cada uno podrá opinar lo que quiera. Yo creo que este equipo tiene que ir a más. No digo que vaya a jugar en el ascenso, no digo que vaya a ascender, pero sí para estar en una cómoda posición clasificatoria cuando llegue el mes de mayo. Sobre el embargo de las cuentas, ya están desbloqueadas. Le preguntaremos a Rafael Gavilán si conoce el nombre de ese intermediario que ha pagado los 110.000 euros. Porque de momento solo se habla de un intermediario. Pero ¿quién es ese intermediario? A ver si Rafael Gavilán nos lo desvela. Y, por otra parte, hablé con dos empleados del Recre. Le deben dos nóminas. Le deben agosto y septiembre. Vamos a ver si también se soluciona ese problema de impago a los empleados. Bueno, aparte de las 14 nóminas ya famosas, que creo que esas 14, 15, 16 nóminas que se les debe alguna, yo creo que no la van a cobrar nunca. Creo que no la van a cobrar nunca. Pero, al menos, vamos a ver si... Bueno, pagarles las dos. Aunque podemos entender que esas 14 o 15 nóminas ahora la entidad no está en disposición para pagarlas. Pero, al menos, vamos a ver si el cruz se pone al día con los empleados. Como digo, a las 5 de la tarde, cuando hablé con dos empleados, yo no sé si de las 5 a las 6 le van a pagar o no, pero, a las 5 de la tarde, dos empleados, pues, me dicen que le deben agosto y septiembre. Vamos a ver si el dueño del Recre, es decir, el Ayuntamiento de Huelva, busca alguna vía para, al menos, pagar una de esas dos nóminas a los empleados. Saludamos a los invitados. Vamos a comenzar por la derecha con Jandro, con Gale Infante. Muy buenas. Muy buenas, Paco. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Estuviste viendo el partido? Estuve viendo el partido, sí. A ver si coincidimos, quién fue el mejor, quién el peor. ¿Por qué al Recre le cuesta tanto? Llegar a la zona de área, ahora te lo preguntaremos. Vale, vale. Rafael Gavilán, que es abogado y concejal de mesa de la RIA. Rafael, muy buenas. Muy buenas noches, Paco. ¿Tú estuviste también? Sí, fui uno de los sufridos espectadores, ¿no? Que estuvimos y nos tragamos el tostón que fue el partido, que fue un auténtico peñazo, pero, bueno, al menos, si nos hubiéramos ido con los tres puntos para casa, pues, nos iríamos contentos, pero... ¿Tú que estás más cerquita del césped, se ve el césped... Se ve muy mal, muy mal. Se levanta, además, da la sensación de estar seco cuando... Bueno, eso es una cuestión que se soluciona con el riego. Es curioso, ¿no? La verdad que el aspecto es malísimo y, bueno, no es excusa al sol, porque, bueno, el sol también lo hace en otras localidades cercanas, ¿no? Sí, claro, sí. Es imposible jugar al fútbol en esta superficie. Antes de... Hablando de césped y antes de que se me pueda olvidar, agradecer también al San Roque del EPE porque la pasada semana le ofrecía las instalaciones al recreo porque, pues, no se podía entrenar en la ciudad deportiva. Y esta semana, si lo decide Salmerón también, volverá al EPE para entrenar porque ahí tienen un césped que es un auténtico tapiz, una auténtica alfombra y, posiblemente, también, esta semana, pues, Salmerón decida sacar al equipo de la ciudad deportiva y entrenar en una superficie, pues, acorde, por lo que hay que tener, ¿no? Para que los jugadores puedan entrenar con comodidad. Saludamos a Juan Carleo, que es entrenador y miembro de la Federación de Peña. Juan, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. ¿Estuviste en el palco o en la grada? En el palco. En el palco. ¿Escuchaste algo raro o no? No. Bueno, y si escuchaste algo no me lo vas a decir. No, no. Además, me marché en el minuto 82 porque no me encontraba bien y preferirme a... veía que el partido no se iba a ganar y era preferible salir. Sí, ya es la segunda vez que me pasa porque el día de Luca en Murcia me fui en el minuto 30 de la segunda parte porque estar allí callado, sin poder decir nada, sin poder desahogarte, es sufrirlo para adentro y prefiero marcharme, claro. Había muchos políticos en el palco, eso sí lo puedes responder, no, está en la foto, aunque no las he visto, pero si tú no me lo dices yo miro la foto. Sí, sí, bueno, los que están siempre, ¿no? El alcalde, el concejal, los de siempre. Perfecto. Y Miguel Galardi, que fue presidente del recre, el presidente más joven con 30 añitos y era presidente del recre. Miguel, ¿me buenas? Ah, yo te escuché, yo te escuché. Yo te escuché. ¿Y lo viste por la tele, ¿no? No, no, a escuchar solamente radio. No, 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 solo te escuché un buen rato. No te escuché algo del recre, muñeta, porque estaba, pero sí escuché gran parte del primer tiempo y el segundo tiempo que asiente. ¿Que estabais en vuestro club de padel o no? No, estaba en casa, estaba en casa, estaba en casa, sumando puntos, estaba en casa, sumando puntos. No tenía, no tenía obligaciones deportivas, había estado todo el fin de semana enredado y estaba tranquilito en casa, que también toca descansar y escuchar la radio. Muy bien. Bueno, Miguel, pues, padel bien, ¿no? ¿Todo salió bien? ¿Todo bien? Sí, la verdad es que el torneo del fin de semana anterior regional salió estupendo, estupendo. La gente ha quedado muy satisfecha en general y no ha habido muchas críticas, eso es lo importante. Y ya preparando el siguiente, supongo, ya pensando... Bueno, ya toca para el año que viene, ya toca para el año que viene, pues ya los de este año están ya licitados ya todos y ya para el año que viene habrá que licitar algunos. Perfecto. Habrá que traer alguna cosa buena para acá. Bueno, pues vamos con el partido. Alex, ¿fue justo para ti el resultado, el empate a uno? Hombre, si se tiene que medir como un partido de esto de boxeo a punto, creo que el recreo dispuso de ocasiones más claras, ¿no? Pero sí que es cierto que el recreo en la segunda parte entró en una dinámica a la que nos tiene acostumbrados en los últimos años, en dejar pasar los minutos con el 1-0. A partir del minuto 50 no le vi al equipo ambición y se le veía venir, ¿no? Que incluso con el Jumilla, que prácticamente para mí es el peor equipo que ha pasado por aquí este año, sin apenas llegarnos, con un simple córner, una jugada aislada, pues fue capaz de puntuar en el día de ayer, ¿no? Bueno, la verdad que es un partido que te invita a pensar y que te lleva otra vez a pensar que va a ser como otras temporadas pasadas, ¿no? Pesimismo, parece que a veces que el campo del nuevo colombino se le queda grande al equipo, las transiciones defensa-ataques cuestan un mundo, muchos pases previsibles, pases de seguridad, ritmo lento de partido y eso pues en casa pues saca al público del partido, en fin, todo lleva todo al pesimismo y la verdad que esperemos que esto cambie porque es que parecíamos que estábamos viendo otro partido del año pasado o del anterior y era todo igual, todo igual. Oye, consideré que le falta al Viqueira que siempre nos reclamaba, aunque eso no está en el mercado, accesible, aunque lleves el talonario, es muy difícil encontrar, pero ¿esa es la pieza que falta en este equipo? Yo creo que no. Falta en otras cosas, ¿crees? Yo creo que el equipo en todo partido atacó ni una vez por la banda izquierda. Sí, eso se sabía, eso se sabía porque a Diego Jiménez no le iba a pedir, Diego Jiménez no le iba a pedir y Marc Caballé tampoco es un hombre de banda, eso se... Cuando vi la alineación digo... El equipo cuando juega bien, los primeros 15 minutos que se deja caer un poquito aquella banda, Kiles y Diago Díaz y desbordan dos veces por banda y ahí viene el gol y el balón al palo, son las únicas veces. Si tú el equipo después se viene atrás y todo se hace por el centro, por el centro, por el centro, por el centro, ¿de qué sirve que tengamos arriba como terminamos con Roden, Alolo, Plas, toda la gente? Pero todos juegan a lo mismo, delantero centro, banda, ¿quién le da a esos delanteros la pelota, no? Por lo tanto, a mí el equipo me sigue. Es un equipo que defensivamente, lo que ha dicho él, el riesgo que ocurre cuando vas ganando 1-0 nada más, que la jugada más tonta, incluso un defensa, se la va a echar para atrás, como pasó con el Murcia, se la va a echar para atrás el portero y la puede meter. Con el 1-0 defender durante... es que marcamos en el minuto uno, estuvimos después 92 o 23 minutos, con el 1-0, entonces es imposible, en la jugada más tonta te metes luego del empate. Y él tiene que ir otra vez arriba, pero no tiene futbolista para eso, ¿no? Y de hecho, lo que tú has dicho, salimos a medio gol por partido. Pero es que, por ejemplo, yo veo equipo, porque es que, por supuesto que el Jumilla es el peor equipo que pasa por allí. Sí, sin duda. Pero es que si hablamos del Ibiza de la semana pasada, también era... Ese partido fue peor todavía que el de ayer. El de ayer fue malo, pero el de Ibiza... Yo lo que me pongo a pensar es que si este hombre que tenemos de entrada este año hubiese cogido la plantilla del año pasado, a lo mejor la cosa no hubiese ocurrido, como ocurrió. Yo pienso que tenemos, el año pasado había el mejor equipo, pero no tenemos banquillo, ¿no? Que este año sí tenemos banquillo, pero la plantilla es la que hay, que se ha hecho como se ha hecho. Se ha hecho como se ha hecho, tú lo has dicho. Pero yo vi el recreativo, jugaba con el Murcia, y vi esa banda izquierda que tenía el Murcia, que nos volvió loco. Y futbolistas de esa calidad nosotros no tenemos, ¿no? Yo sí. Yo en eso sí. Vamos, a mi parecer y desde mi punto de vista, creo que este año... La plantilla está un poco más compensada que la del año pasado. Y la parte que la del año pasado tuvo ese hándicap de esa cantidad de cambios de entrenadores y de que se hizo con mucha honrencia, ¿no? Fue al final, este año ha tenido más tiempo para prepararse. Pero yo también le quiero añadir a... Pero menos dinero, pero menos dinero. Sí, bastante menos. Pero los futbolistas no son los mismos, porque tú me digas a mí que los tres futbolistas que teníamos arriba, como era Santi Luque, Carlos Lazo y Boris arriba... Hombre, lo que pasa es que a Santi Luque se le va la cabeza... Pero defensivamente... Lo que ha dicho Juan antes, a contar, es que Oscar Garazón ha podido tener 60.000 euros... Claro, sí, pero bueno, que Calle está cumpliendo con crecer... Sí, sí, claro. Pero se la busca él solo, ¿eh? Se la busca él solo, ¿no? Nadie le da un pase de gol, nadie le da un gol... Hemos perdido calidad en la banda izquierda con Lazo. Ahora tenemos jugadores que quizás tácticamente lo hacen muy bien y no tienen ese uno contra uno que tiene Galo Lazo. Pero yo veo muchas más alternativas, hombre. Yo veo mucho... Tú miras al banquillo y ayer vimos a Lolo Pla, a Ismael Ventí, este que lo hemos firmado, que no vea cómo está el Eche. En fin, la defensa Israel-Puerto, Iván González, me da unas garantías tremendas. En fin, yo creo que... El equipo tácticamente, de medio campo para atrás, es perfecto. Pero es que tú no puedes hacer como hace el Atlético de Madrid. Sí, esto no es el equipo del solo, que marca un gol y gana una a cero, pero a ti no te marcan nunca. Pero es que aquí nosotros sí nos marcan. Entonces tienes que marcar uno, dos. Sí, pero que... Y nos cuesta trabajo marcar el equipo. Yo quiero añadir una cosa, Paco. Yo quiero añadir, no solo a los físicos, o sea, no físico, táctico y técnico. Yo quiero añadir que el equipo siempre empieza bien la temporada, siempre empieza con la ilusión tremenda. Igual lleva dos o tres meses, viene un bajón, que hay que achacarlo a algo y que ni el entrador... Porque la plantilla no es buena y aprovecha el momento que está todo el mundo igual. Hasta principio de temporada todos los equipos están igual. De hecho, tú coges en primera división... De la plantilla no es buena, lo estás diciendo tú. En primera, hombre, para estar ahí arriba no es. Estaba hablando de segunda. Bueno, eso lo está diciendo tú. Ahora que estamos, pero yo cuando escucho de no es buena, no te lo compro. Yo cuando escucho de no es buena, no te lo compro. Yo cuando escucho de no es buena, no te lo compro. Yo cuando escucho de no es buena, no te lo compro. Esto es segunda vez, pero es que la segunda vez se juega el fútbol, ¿cómo se juegan todo el A? No, 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 pero que la plantilla no es buena, que la calidad de los jugadores... Está la segunda vez, bueno, en la segunda vez, en el fútbol está, pero dentro de la segunda vez hay equipos que juegan mejor fútbol que otros. Sí, claro, los hay mejores que peores. Claro, luego tú puedes estar más acertado o no más acertado, pero a la hora de crear fútbol y hacer fútbol, es que a Jail Humilla, siendo lo mal que fue, desde el minuto uno que le hacen el gol, tira para arriba y domina el centro del campo. No llegas arriba con peligro porque la defensa está muy bien, porque el equipo defiende muy bien, porque el equipo se ha hecho atrás y es difícil hacerle goles. Hay dos recreativos, un recreativo sin balón que es muy bueno, es un equipo muy bueno, muy sólido, pero con balón tiene muchos problemas. Terminamos el partido con tres delanteros centros, pero en banda no había nadie, con lo cual yo puedo meter muchos delanteros, pero si a esos delanteros nadie le da balón, ¿cómo voy a marcar goles? ¿Tú crees que necesitas recrear gente específica de banda, pegadita a banda, y aprovechar ese tipo David Segura, tipo Iago Díaz? Atrás estamos muy bien, porque aunque el lateral derecho no es como el que teníamos el año pasado, que entraba por banda, llegaba arriba, centraba, pero este defiende muy bien y se mantiene ahí. Y el único futbolista de atrás que puede crear un poquito de fútbol es el que tenemos leccionado, que es Andrade, ¿no? Pablo Andrade que es muy bueno ofensivamente. Claro, entonces esa banda está bien, pero cuando no juega ahí tiene que jugar Diego Jiménez. Es un central que además no es izquierdo, con lo cual el equipo tiene una carencia como tuvo ayer, que la banda izquierda fue nula, no atacamos ni una vez por banda izquierda, porque no teníamos, teníamos una banda para defender y la otra para atacar, pero es que la otra a los cuartos de hora se viene abajo, se hunde. Y lo que tú estás diciendo es que cuando empieza la temporada están todos los equipos igual. De hecho los equipos pequeños cuando empieza la temporada quieren coger los grandes al principio, cuando todavía no están rodados. Por eso el equipo cuando llega 10 partidos, después no se ve su verdadera calidad y la plantilla que tiene, porque ya está todo el mundo igualado. Yo para mí discrepo en el asunto de que la plantilla es mala. A mí para mí para nada esta plantilla es mala. Hay muchos jugadores ahí que incluso han debutado en primera división. La portería está súper bien cubierta, la defensa es muy buena defensa. El centro del campo más de la mayoría del equipo le gustaría tener a un futbolista como Tropi o a Traoré, la delantera, Lolo Plas, un futbolista que es... O sea, que es que es un juicio a posteriori para mí es muy fácil de decir cuando sé que está en una mala dinámica. Pero que yo quiero achacar a mucho más allá. La situación es la que es. Y decir esto ahora, pues lo más fácil y lo más sencillo del mundo y probablemente le estemos dando una excusa al entrenador, pero decir que esta plantilla es mala, pues para mí... ¿Tú lo has dicho eso? No. Yo no he dicho que es mala. Ajá, vale, vale. Yo he dicho que es peor que la del año pasado. Pero no tiene que decir que sea mala. Es que eso es modificio calibrado. ¿Cómo se mide eso? Porque bueno, atrás. Que es una cuestión muy personal. Pero el año pasado teníamos algún problema atrás. El equipo atrás, no tenemos buenas defensas. Sí, lo hacía bien. Entonces, Sergio, Julio... Pero medir eso, yo no sabría. Y el medio campo, oye, bajo o menos... Que la hora es ayer, pero no porque gasten más, tienen mejor plantilla. No, 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 no. Eso se demuestra, pero eso se demuestra en el campo. Está claro. Eso se demuestra en el campo. ¿Te da más opciones, Miguel? Sí, sí. Un 9, un 9, o en central, de 60.000 euros... Yo te he escuchado hablar de Óscar Canazo, ¿no? El director deportivo. El director deportivo, y creo... Tenía unos recursos muy limitados y escogió lo que ha podido. Sí, pero ahí está la gran habilidad de un director deportivo. Por supuesto. Saber fichar y a buen precio, ¿no? O sea, que eso es fundamental. La verdad es que eso hay que hacerlo con tiempo. Eso, para hacer ese tipo de fichajes, hay que hacer las cosas con mucho tiempo y ofreciendo mucha más estabilidad. Me imagino que habrá muchas puertas cerradas cuando va a hablar de... En el primer partido de liga, el entrenador se deja caer de que uno de los futbolistas que debutan en el partido, lleva una semana entregando. Y eso lo dice el entrenador en la sala de prensa. Fulano y tal, lo fichamos hace una semana, porque durante el tiempo gastado está entrenando solo por su cuenta. En parque y por ahí, con otro equipo. No te influye. Eso es... Hasta que se adapte y hasta que se... Se influye, ¿no? Y no es que lo que dice Miguel, yo estoy de acuerdo, que Óscar necesita tiempo para hacer un equipo y darle más tiempo. Este chaval ha empezado a trabajar en junio, porque... Si aquí no estamos hablando de eso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando... Convalando una plantilla con la otra. Es que en junio no sabía, Óscar Carazos, si iba a seguir, si no iba a seguir, si el dueño iba a ser el ayuntamiento, si iba a ser el grupo de Paco Mendoza, si iba a ser Cristella, que el chaval dice, pero... ¿Yo qué hago? ¿Sigo trabajando? ¿Qué hago? ¿Me espero que se venda, que no se venda? Y con esas limitaciones ha hecho una buena pregunta. Ahora sí está haciendo una agenda, ahora sí está haciendo una agenda que está viendo el fútbol cuatro o cinco partidos todos los fines de semana y apuntando el lateral izquierdo, que podría venir bien, que es baratito para el rey, que ahora sí está haciendo ya su agenda para la próxima temporada. O en diciembre se puede firmar dos o tres jugadores que le den un poquito de salto de calidad. También. Y lo que dice Miguel es que, lo que dice Miguel, que tiene muchos problemas, es que Óscar llamaba a un futbolista y le dice, pero es que me han dicho que allí no paga. Yo no lo sé por qué ha llamado con él. No, que es así. No, pero por lo que sea, entre dos futbolistas que te digan, voy a fichar, pues yo qué sé cuál, o por el recreativo, que está con esto, con otro. Allí no paga. Claro. Oye, no te vayas allí, que allí el recreo no paga. La inestabilidad genera eso, ¿no? Eso ha sido también una barrera que ha tenido el chaval ahí. Supongo que será. Claro. Está claro. Eso tiene que ser una barrera. Gracias, el recreo se ha ganado el hecho de ser un club moroso que no paga a los jugadores, porque bueno, ya hemos visto los precedentes, hace tres años, que al final ha tenido que buscar el dinero entre el TRA y la Federación de Peña para poder pagar la... ¿Qué voy a contar que ustedes no sepan? Que se ha tenido que buscar dinero para pagarle a los jugadores porque no habían cobrado durante todo el año. En fin, pues esto se sabe, porque en el mundo de los profesionales del fútbol se cuentan las cosas, unos y otros. Bueno, sobre el partido, ¿alguna cosita más que queráis decir antes de entrar en burocracia? No, definitivamente el tema de balón parado. Ah, balón parado, sí, sí. Balón parado, que no solo siempre se tiene que buscar el envío directo, ¿no? Que se puede jugar y buscar más jugadas en corto y a veces, no solo si no tenemos vuelos lanzadores, pues intentar acciones ensayadas. Ayer fue tremendo, ¿eh? Ayer yo me enfadé y voy a retar a los jugadores del recreo, ¿eh? Que me voy a un entrenamiento y le garantizo que pongo el balón en el sitio que me digan. Me dice, punto de penalti, lo pongo al punto de penalti. Pico de la red pequeña, lo pongo al pico de la red pequeña. Ayer fue tremendo. Es que no levantaban el balón, por favor. Ni a un metro del sueldo. El día de Lucan fueron 17 cornes, ¿eh? Tremendo. Y no hay un muy bien. 17, he contado. Tan complicado. Ayer se le preguntó a Salmerón también por este. Bueno, es que no tenemos el problema en los rematedores, tenemos el problema en el lanzador. Bueno, pero más razón me está dando, ¿no? Buscarte una alternativa, ¿no? Sí. Busca una jugada en corto, una acción ensayada. El Barcelona sí más leo. Pocos balones pone directo. Sí. Tiene más que bajito, pues intenta jugar en corto, intenta arrastrar. Pero yo de las acciones más fáciles del fútbol que puede hacer un profesional es meter un balón al punto de penalti. Eso es que lo hace un niño de cinco años. Lo que hace el Barcelona sí que no está al alcance de otro tipo de futbolista, pero es verdad. Seguramente. Vamos a la olla de lo que sí. Esta forma es que tiene paciencia. Yo creo que quizá todos tenemos la prisa por salir de segunda B cuanto antes y salir este año, pero bueno, si se tiene paciencia y se plantea lo que has comentado muchas veces, ¿no? Un proyecto a medio plazo, yo creo que esta es una buena base para ir configurando esa plantilla, que demos ese saltito de calidad, bueno, en un año, ojalá sea este o el que viene o el otro, pero no hay que tener prisas por ascender esta misma temporada. La situación ahora mismo en la casa es la que es muy convulsa y es muy difícil que lo deportivo no se vea arrastrado por lo burocrático, ¿no? Bueno, de modo que vamos, ya digo, a ver si somos capaces de tener paciencia, de mantener el cuerpo técnico sin que se nos vaya la cabeza y ahora vamos a ascender con cambio de entrenadores, que ya sabemos lo que pasó el año pasado y lo que supone, ¿no? Anda cambiando de entrenadores y bueno, y si no puede ser este año será el que viene, pero vamos, ya digo, vamos, que yo creo que hay mimbres al menos para ir conformando una buena plantilla. Es que la única manera de ascender que tiene el recreativo es apelando a la paciencia, ser pacientes, este año yo creo que nos vamos a quedar en segunda división B, pero bueno, ¿cuántos jugadores han sido válidos y tal? ¿10, 12, 15? Bueno, vamos ahora a reforzar esas demarcaciones que ha habido carencia esta temporada y vamos a intentarlo la próxima temporada. Es que la única manera es apelando a la paciencia y esperando que se solucionen los problemas burocráticos, que a ver de qué manera va a solucionar el ayuntamiento los problemas burocráticos y tendrá que seguir inyectando dinero a la entidad. Lo hemos dicho anteriormente, acaba de comenzar la temporada, ha habido dinerito fresco de los socios y es que a los empleados se les debe en agosto y septiembre, aparte de las famosas 14, 15 nóminas de antaño. Claro, si ya estamos a principios de octubre y ya se le deben dos meses a los empleados, cuando se acabe el dinero de los socios, ¿de dónde se va a sacar para pagarle a los empleados? Bueno, son esas cositas que hay que ir puliendo poquito a poco. Paco, pero eso no se va a solucionar mientras estemos en segunda vez, o venga un Mahara que viene a poner 20 millones de euros y ya está, pero es que no hay nada, Paco. Sí, sí, no, ahora es, pero... Algún año sonará la campana que alguien hará una superplantilla, aún así yo creo que cualquier superplantilla aquí en estas condiciones se minimiza, se minimiza porque hay inmediato y creo, y quiero, y quiero, y quiero también decir que puede ser una de las causas por las que este equipo, que yo sí creo en este equipo, creo en la pantilla que se ha hecho, sea una de las causas por las cuales se está minimizando en este principio de temporada, porque empezó muy bien, tal cual, empiezan bien los partidos con intensidad, pero el equipo vuelve, baja, es un bajón increíble, si realizamos los primeros 15 minutos del partido de ayer, un arranque fuerte, intenso, un campo contrario, y el equipo físicamente baja, y cuando un equipo baja físicamente se puede ver a muchos factores, a muchísimos. Y las causas... Tú has dicho que ocurre este año lo mismo que ocurrió el año pasado y que el anterior, y no estamos hablando del mismo entrenador ni de la misma plantilla, estamos hablando de otros entrenadores y de otros futbolistas, por lo tanto... La circunstancia, el entorno, ¿no? Los problemas. Yo es que no lo entiendo, ¿no? Tú acabas de decir, ¿no? Sí, 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 sí. Es que nos está pasando lo mismo que el año pasado y que el año anterior, empezamos muy bien y terminamos muy mal, pero bueno, son otros futbolistas y otros entrenadores, por lo tanto yo no sé por qué tiene que parecerse una cosa a la otra, ¿no? Miguel, que no tiene sentido, ¿no? Un comentario general es que así no me voy a vender caballo, ¿vale? Y viene algún mal, ¿sí? Pero es que es la verdad, pero aquí en público no... Una cosa es que la verdad, en segunda vez, para comprar un puto, en segunda vez, en la circunstancia que está, pues tiene que estar un nuevo en... Yo vi aquí la alineación, la alineación del Jumilla y cuantos jugadores nacionales había, y la mayoría... No, me parece, Manolo, no sé siquiera la alineación de todo o... Sí, es una, digamos, una sucursal de un equipo inglés y está promocionado Y además, jugadores muy joven, 19, 20 años... De todas formas, esta segunda vez, no es la de la tabla anterior que estuvimos en... Vamos a negociar, ¿eh? Aquí hay fútbol, hay calidad, hay juegos... Esto no tiene nada que ver con... Vamos a negociar eso, vamos a Inglaterra, ¿no? Y ponemos un... Nos hemos filiado... Sí, pero ya sería un dueño foráneo que viene a lo que viene, a sacar beneficio. ¿Qué iba a decir lo de vender el caballo? Sí, eso le suele pagar, me suele decir mucha gente cuando yo digo, por ejemplo, un comentario, un recreativo tiene una deuda de 25 millones de euros, y luego dice, Paco, como tú digas eso, la gente no va a venir a comprar... O sea, vosotros no pensáis que el que viene... Eso no se puede esconder. O que las instalaciones están mal... O sea, el que viene de fuera sabe que las instalaciones están mal y que el recreativo debe 25 millones de euros. No hace falta... No porque yo lo diga se va a ahuyentar el árabe que pensaba comprar el recreativo. El que viene a comprar el recreativo o que quiere comprar el recreativo lo primero que hace es informarse. ¿Cuánto se debe? Vamos a ver las instalaciones, cómo está esto, en qué categoría está ahí. En un mundo abierto, globalizado, todo el mundo sabe cómo está el recreativo. 50 y tantos millones de Berbúrcia, ya tiene que hacer la ampliación de capital de 8 millones hace 3 días para poder solucionar el problema. ¿Y la que le ha comprado? No, no, lo tienen ellos, lo tienen ellos, lo habrán puesto algunos directivos, los millones, han hecho una ampliación de capital de 8 millones, porque no hay que bastante dinero. Pero de ver, 55. Sí, sí, sí. Te digo que no. Aquí ya los 24, 10, en teoría, están a pagar en 10 años y sin interés, ¿no? Que están a plazar eso, lo que se les debe el ayuntamiento. que eso, bueno, pudiéramos decir bueno, es que ahora en vez de 25 son 15 son 15 hicimos una encuesta aquí en la tertulia de la pasada semana y salió un 90 y tantos por ciento que voy a hacer la encuesta, sobre la que usted ha dicho de ese dinero son casi 10 millones de euros que el ayuntamiento ha prestado al rey y le preguntamos a los tertulianos esta es la pregunta muy fácil si, bueno, si, si o no empezo por Alex, ¿tú crees Alex que el ayuntamiento va a recuperar ese dinero? ¿sí o no? a mí no me tienes que hacer esas preguntas, Paco bueno, pregunto a Rafa Rafa, ¿tú qué va a recuperar? hombre, me imagino que lo va a recuperar está claro ¿y Miguel? en primera bueno, te vas a preguntar sí, 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 en primera lo recuperaría a largo plazo es evidente que en segunda vez es muy complicado en segunda también si está arriba luchando a ver si no sale, ¿verdad? la ilusión a ver si sale algún canterano que se fije el manchester o el Chelsea y lo soluciona el problema, ¿verdad? esos 10 millones están en las fresqueras pero son de los que te dan de los que te dan tranquilidad de que el propietario que venga sabe que 10 millones que el ayuntamiento digamos puede pagar pero no sé cuándo pero ya son menos ya son 15 las de la o menos quizás quizás menos pues están 13 ahora mismo bueno, que bueno, y lo que no se sabe el pasivo ese clásico oculto que abréis un cajón y aparece una factura por ejemplo de una aseguradora de 350.000 euros y todo el mundo se queda sorprendido igual mañana se abre otro cajón y aparece otra factura bueno, vamos con la pregunta ya se pasaba en mi época yo me acuerdo que cuando yo lo primero que hice cuando llegué fue poner la contabilidad en orden a lo que alcanzamos tener una contabilidad que es lo mínimo que tiene que tener una empresa y aquí te llegaban letras de peloteo aptas de la Junta Directiva que ni se habían contemplado de acuerdos de préstamo de historia entonces decían pues no, lo mínimo es reflejarlo en la contabilidad es lo mismo que tiene que tener una empresa bien dirigida digamos yo no sé en la actualidad cómo está pero bueno ese tipo de cosas o se han hecho todas al mal en plancha puza pero esto tiene que tener por lo menos Rafael al menos está más enterado porque yo muchas veces cuando lo decís aquí digo joder yo creo que hay cosas que están reflejadas en los papeles o deben estar no sé en los últimos años que es lo que ha pasado para que haya tantas cosas que no pero otras no están de hecho lo que está apareciendo es porque la gente no lo sabe esto de esta aseguradora no se sabía no estaba en ninguno de los pliegos anteriores en los que más o menos se había reflejado la deuda no estaba y creo que no está todavía en los famosos 750.000 de los mexicanos creo que no está todavía por ahí que algún día aparecerá eso también reclamando esa deuda porque eso sí lo conocemos que es un préstamo que se pidió poniendo como garantía los derechos de Rod Molina otra de las magníficas gestiones del innombrado pero bueno y que terminará apareciendo y terminarán queriendo cobrar claro si es un préstamo al nombre del recreativo lo que estamos lo que nos quieren con Paco la afición del recre es incansable o sea que a pesar de todos estos años que siguen ahí y ir al Colomino y además que es que quitando los primeros cinco minutos el partido fue una verdadera agonía una verdadera agonía y que aguantaran hasta el final y lo único es un silbido a mí cuando veo por ejemplo Calle que termina el partido dice es que la gente aquí es muy siguiente he habido partidos donde el recre que he perdido aquí en casa 0-3 0-4 y ahora estaba media plantilla en Pau Rara tomándose un café y nadie le ha dicho nada absolutamente y eso en otras ciudades ni pasa o sea cuando decimos el siguiente cuidado que la palabra siguiente podemos decir muchas cosas demasiado buena esta afición y muchas veces de lo buena que es se le toma hasta por lo que no se le tiene que tomar pero es que lo de los seis seis mil siete mil incansables es de destacar porque es que esto es año tras año llega el verano lo ilusionamos otra vez nos vuelven a meter el gusanillo volvemos a intentar llegar a los diez mil aficionados y por eso lo de ayer es muy frustrante por eso la gente se va muy decepcionada por eso tiene por eso supo a derrotas y ni más leo bueno el Manuel de Borgo le habló como una derrota se equivocó porque es que el empate ya supo supo derrota y nos fuimos del colombiano diciendo otro año igual y la sensación era de decir otro año igual es que el equipo que teníamos enfrente era lo más malo que visto yo creo que el Ibiza era peor pero todavía el Ibiza sería porque jugaba en su campo intentaba atacar pero es que allí el Jumilla la única vez que tira puertas es remate de cabeza la única cosa pero no pararon la única incansable corriendo todo el partido creo que físicamente estaban que se salió hay que decir una cosa hasta el número 2 gordito este que tenía hace dos semanas que no pasa de peso Simpson hace dos semanas nos fuimos con otras selecciones bueno porque hubo un tal un tal Easy Rock que hizo lo que hizo en el campo una individualidad una realidad hizo lo que hizo pero aparte yo quiero hablar también el Céspedal mismo y el Lucan nos dio un verdadero meneo en el mismo Césped que tanto estamos criticando claro es que se ha firmado para todo el mundo para todo el mundo y el Lucan el Lucan con Muniti la verdad que a mí me dio unas sensaciones de un equipo bien trabajado con una defensa de tres y jugaran muy distinto cuando solemos globalizar la categoría diciendo es que la categoría es la que es bueno pues hay equipos que lo intentan o sea a mí me dio gusto ver el Lucan de Muniti y vi un equipo ofensivo generando superioridad en toda la zona del campo llegada con llegada y encima tiene un futbolista que bueno hizo lo que hizo pero lo de ayer fue lamentable bueno vamos a ver el domingo jugó al requer en el ejido a partir de las 6 de la tarde nosotros desde las 5 y media ya estaremos en directo con la radio hay de momento un viaje oficial de la peña Charles Adam que tienen montado un viaje y han completado de la federación de peñas sabes si sale alguna excursión no yo creo que incluso la peña del milenio que también también va elegido yo creo que sí que la peña del milenio va también y milenio y unio creo que van también entonces dos peñas el milenio y Charles Adam entre los dos pues aproximadamente unas 100 personas que van a llegar desde la capital de la policía hay gente que va en coches particular es lejito entre comillas es lejito y recomiendo que vaya en coche que vaya por Málaga mejor que por Almería la excursión que se haga para un día te coge un poquito lejos sí coincide el puente del 12 de octubre también les recomendamos que se vengan por palos fin de semana feria de la tapa y monumental corrida de toros impresionante con David de Miranda que está en un momento impresionante toros en palos de la frontera merece la pena pasar el fin de semana aquí en palos que se lo van a pasar en grande para celebrar la llegada de las tres carabelas al continente americano bueno pues Rafa vamos con la pregunta el reque que tuvo las cuentas bloqueadas un par de días por ahí no se podía limitar ni sacar el dinero porque al parecer había pues un intento de embargo y apareció un intermediario que no se sabe quién es luego de una semana que pagó Hacienda 110.000 euros era el plazo el segundo plazo de esa negociación que el recreativo de Huelva había hecho con Hacienda se sabe quién ha pagado esos 110.000 euros o los onubenses tienen derecho a saber el nombre de esta persona para hacer un monumento fienden dar una medalla hombre se sabe y porque lo he preguntado personalmente que no proviene ni del entorno de Cristella ni de Cefir he contactado con personas de las dos de ambas empresas y de ninguno de ellos sabía nada también se había sorprendido como preguntando bueno quién todavía está dispuesto a prestarle dinero al recreativo sabiendo que luego no se cobran porque al fin y al cabo parece ser que incluso este intermediario hubiera podido poner también las 350.000 euros que reclamaba la aseguradora para desbloquear las cuentas estamos hablando de 460.000 euros que no es ninguna tontería son palabras ya mayores en principio hay otro acreedor más del recreativo hay otra persona que le ha prestado dinero al recreativo porque ha pagado en nombre del recreativo tanto la aseguradora como Hacienda lo de Hacienda sí está confirmado más que confirmado lo de la aseguradora esa noticia yo no la tengo yo no tengo la noticia de que este señor o esta empresa haya pagado la aseguradora para que la aseguradora se obede desbloquee las cuentas si no pues estarían las cuentas según alguna que otra declaración que ha hecho Comas esta aseguradora está denunciada por Comas por el recreativo cuando Comas era el dueño del recreo el presidente denunciada por incumplimiento de contrato esto creo que tendría que llegar a algún responsable del recreo a ver que haga alguna averiguación porque según Comas esta aseguradora fue denunciada por incumplimiento de contrato en fin entiendo que no habría que pagarle hasta que el juez decida usted no ha cumplido por lo tanto si no ha cumplido con estas condiciones no te tengo que pagar yo me gustaría equivocarme pero yo me temo pero la prima sí hay que pagarla ¿qué? ¿la qué? ¿la prima? la prima hay que pagarla yo no sé el que estaba garantizando esos 350 niños hasta ahí no llego que aseguraba ese asegurador pero la prima es una cosa que hay que pagarla para poder decir que está incumpliendo ¿no? y ahora después denuncia denuncia porque está ahí no es pero si no ha atendido un siniestro cualquier cosa que yo no sé pero que cuando ha llegado a un bloqueo de las cuentas me temo que ya contarán con una sentencia judicial la justicia le ha dado la razón y a la hora de cobrar han pedido el embargo de las cuentas para cobrar lo que ya tengan como reconocido como sentencia quiero pensar que ha sido así ojalá me equivoque que no sea algo con una cuestión prejudicial es que oficialmente pero antes de pero de oficialmente estamos hablando oficialmente no hay nada no hay comunicación oficial del requer y del ayuntamiento diciendo ha sido la aseguradora porque yo pregunto también pero las cuentas están desbloqueadas ya ahora mismo seguro ¿no? si bueno bueno si está desbloqueada a ver que lo que pasa es que claro ahora uno habla con los empleados y dice Paco pues no hemos cobrado ni agosto ni septiembre y dice bueno pero cuánto dinero en las cuentas claro pero que digo también pregunto porque es un amador de Podemos lo ha dejado ahí entrever que han podido ser también es empleados es empleado a los que tenga deuda claro por eso te digo que los empleados no han cobrado nada y no han podido ser un empleado es empleado dos o tres se han terminado su juicio y han dicho bueno el juez ha dicho bueno usted si lo tiene que pagar 20, 30, 40 si no me paga bloco las cuentas porque estamos hablando porque oficialmente nadie ha dicho que haya sido la aseguradora la que ha bloqueado las cuentas me preocupa más una cosa y se lo iba a preguntar Rafael me ha dicho que son 110 de Hacienda y cada cuánto tiempo hay que pagarle esos 110 de Hacienda 6 meses 7 y medio sobre la mesa una deuda de 9 se pone 7 y medio yo creo que es normal que el aplazamiento sea en cómodo si creo que era 9 y medio así no la deuda total con Hacienda no un poquito más si no recuerdo en la lista que era de morosos a 14 yo recuerdo que era pero también tengo pero yo que Pablo hizo una reclamación y la no cuando le embargaron al club las tiendas y todo eso y al final hubo que tenían que devolverle dinero al club todo lo que venga de Pablo de ahí de ahí de ahí de eso yo que eso de que han denunciado una tramitación aquellos que han denunciado un asegurador no se podía retrotraer no era lo que Pablo como nos vendió que iba a suceder a traída que yo no era además se retrotraía a un momento del procedimiento anterior es decir no quedaba anulado nada aquí hubo un embargo un incumplimiento del convenio singular y ya está lo que pasa que Pablo Comas intentaba desbloquearlo con un recurso y al final lo que se ha hecho poniendo el dinero pero eso no cambiaba la situación que frase más buena me estoy acordando de la frase emblemática de Pablo Comas cuando dice aquello queremos pagar para Hacienda pero no nos dejan una frase esa frase fue extraordinaria queremos pagar pero no nos dejan pagar no nos quieren cobrar la verdad todavía no venimos arrastrando aquellos años de gestión que bueno por suerte se acabaron pero bueno ahí está han aparecido de una aseguradora aparecerán los de los mexicanos los de los mexicanos me preocupa porque estamos a los de 700 y la duda de los jugadores y seguro que hay un montón de cosas que no hay y sobre todo lo que se le dé a los jugadores que es verdad que todos podrían también solicitar el embargo o podrían ir que es lo que yo sugerí en el pleno que bueno sugerí o llamé la atención del alcalde es que pueden ir contra el propio ayuntamiento es que es necesario vender porque todos los acreedores incluidos los trabajadores pueden ir contra el ayuntamiento a reclamarle las deudas del ayuntamiento es que esto puede ser una sangría económica bestial por eso digo que hay empleados que se le debe hasta 60.000 euros a otros 65 hay cantidad de ahí hay cantidad de importante la única solución a corto plazo a corto y casi te diría a muy largo plazo es que ya después de lo mucho que habían hecho en el ayuntamiento para tragar la única solución de hecho de hecho sí que es verdad pero coger el toro por los buenos y decir señores vamos a enterarnos de que coño es lo que se debe aquí porque yo creo que cada día es que todavía claro el problema es que es que son los primeros es que es un número negro es que el regativo es un número negro es que no echa dinero si al final y tan complicado pero hay una cosa que se llaman auditoría se llaman todas y ponen las cosas en orden entonces por lo menos saberlo por lo menos saber lo que se debe si son 20-20 que el mexicano acredite porque se le debe claro ahora han podido sacar papeles todos los del mundo a posteriori y que lo hayan firmado y estando como detrás hasta falsificar facturas es decir que tengo aquí una factura que el regativo debe y esa factura no es que ahora cuando habéis comentado lo del seguro esto es una estrategia para no pagar la prima lo que él ha dicho de que hay incumplimiento incumplimiento de contratos claro no voy a pagar la prima te estoy diciendo que tengo un incurrido y ahora yo entro un plenuncio y entro un plenito y al cabo del tiempo pero el primer plenito es pagar la prima claro esto está claro en un seguro pero por eso te decía yo que menos mal que el club está en manos del ayuntamiento si no el club hubiese pasado ahora quien va a pagar esos 460.000 por el dueño el dueño que dueño y no había nadie menos mal que hubiera comprado el dueño o el grupo de Pago Mendoza del Estado y que este ya teniendo que hacer frente a esto o a lo que viniera si es que de todas formas también es verdad que se había puesto una cláusula en el pliego que decía que todo lo que apareciera nuevo no lo tenía que pagar sino que se descontaría de lo que o sea lo asumiría el ayuntamiento se descontaría de lo que hay que devolverle al ayuntamiento en vez de devolverte 7 bueno 9 con 3 pues bueno en este caso 8 y pico o sea que en teoría ese dueño es verdad tendría que haberlo afrontado ahora de manera inmediata pero luego lo compensaría con la deuda que se tiene con el ayuntamiento yo creo que las condiciones no eran malas del último pliego que se pusieron eso sigue un chocho para aclarar las cosas tal que venga eso está claro porque en todas las empresas que te lleve la asume el ayuntamiento claro eso sí que es importante vamos o sea porque aún así no se vendió no se vendió porque también es verdad que en el caso de Critella la pregunta era bueno y qué ocurre si lo que se debe lo que aparece es más de lo que le debo al ayuntamiento y entonces quisieron poner esa cláusula de esa salvaguarda en el pliego y por ello es uno de los motivos por el que se le ha descalificado de ese proceso de venta pero bueno para ello hemos insistido que a mí me parece bastante razonable una empresa yo puedo asumir las consecuencias o lo que está ahí en los papeles pero lo que aparezca no me pidas que me haga responsable y de ahí que he planteado que se ponga en marcha un procedimiento negociado bueno y que eso que a mí al menos me parece razonable porque se refleje también todo lo que aparezca nuevo hombre que no y realmente tenían solvencia para hacerse cargo de eso pero es la única que había concurrido al proceso de venta bueno yo lo que he tratado con ello decían que sí que ellos tenían solvencia hombre por lo menos para ir funcionando otra cosa no era una empresa muy no era un árabe no era un chino multimillonario pero bueno tendrían si venían con un proyecto para ir bueno capeando el temporal con lo que vaya viniendo pues bueno ellos al menos aseguraban que sí el caso que bueno como al final no estábamos hablando pero no se descarta ¿no? tú sigues insistiendo yo sigo insistiendo que se tiene que vender se tiene que poner en marcha aunque sea para proteger a los intereses del ayuntamiento es que ya digo es que todos los acreedores yo no sé por qué no han ido ya contra el ayuntamiento que eso no puede no podría estar sucediendo hoy mismo todos todos incluso los mexicanos no podrían ir contra a ver pistas no lo ha dicho del pleno y volvemos a lo mismo es que tenemos que vender porque tenemos ese peligro pero si ya lo tuvo con Hacienda ¿no? con Hacienda y con la seguridad social vino por derivación responsabilidades claro pero los abogados saben que forma lo utilizar para cobrar la vía más rápida no hace falta que aquí alumbra ya habría cobrado hace falta que le alumbremos por aquí bueno que antes de marcharnos hablamos de esa concentración manifestación ¿no? el día 6 de noviembre 7 de la tarde en plaza de las monjas sí yo creo que es muy importante que toda la ciudadanía acuda en masa a la plaza de las monjas ese día recordamos 6 de noviembre 7 de la tarde vamos a exigir al ministerio que de una vez por todas resuelva ya negativamente el proyecto bueno en este caso la de la evaluación de impacto ambiental del proyecto que ha presentado Fertiberia para enterrar los fofollesos ahora mismo una decisión que está en manos del ministerio entendemos que es una oportunidad muy importante ahora que ha habido un cambio yo creo que vamos a intentar sacar algo bueno de este cambio de gobierno al menos la ministra anterior había sido directiva de Fertiberia y se sabía que pronunciamiento iba a tener ahora que ha habido un cambio la semana pasada estuvimos en Madrid estuvimos hablando allí en el ministerio con el secretario de Estado y se lo dijimos bueno la gente en Huelva están esperando a ver si vosotros sois iguales que los que estaban antes al menos en este aspecto y que se haga notar y que un proyecto que cuenta con un amplísimo rechazo social desde la sociedad el ayuntamiento la Junta de Andalucía la universidad todo el mundo está en contra de ese proyecto bueno pues lo que tienen que hacer ya es resolverlo negativamente decir que ese no vale y bueno y empezar de cero hay a Fertiberia que decirle que presente otro distinto a ese y bueno y iniciar otra vez todos los trámites pero ese desde luego que supone dejar eso y dejarlo allí dejar esos residuos dejarlo donde están y eso desde luego no podemos admitirlo de hecho la sociedad no lo va a admitir y sobre todo ya digo son todas las instancias políticas y sociales los que se han puesto en contra y eso el ministerio tiene que hacerse de ese clamor popular bueno pues el día 6 que es martes 7 de la tarde la plaza de las moscas que convoca la mesa de la ría bueno y que vamos a invitar a todos los colectivos que quieran a que se sumen también como parte incluso parte como agante como que se adhieran al manifiesto que se va a someter allí o que se va a leer espero que los primeros espadas municipales los primeros espadas municipales sabéis quiénes son los primeros espadas municipales que no fallen como fallaron cuando los padres de las niñas y niños asesinadas y violadas convocaba a la ciudad de Huelva para pedir la prisión permanente revisable para aquellos individuos que matan y asesinan a los niños el presidente el presidente ocupa cogió el teléfono y dio orden de que ningún miembro ningún político del partido socialista estuviese en esa manifestación tan importante espero que las primeras autoridades del gobierno municipal no fallen en esta manifestación que también es importante tan importante como la otra recuerdo aquí recuerdo que no estuvo el alcalde de Huelva y que fue un mazazo para todos los onubenses se pedía la prisión permanente para los asesinos y violadores de niñas ni un miembro del partido socialista estuvo en esa manifestación y en esta tampoco van a estar el alcalde ya ha manifestado que no va a estar que no va a estar que no va a estar que siga asomando todo lo que huele a mesa de la ría bueno pues acercarse pero tiene que saber que el manifiesto digamos de convocatoria ha sido firmado por 27.000 ciudadanos de Huelva él tiene menos votos como alcalde tiene menos votos como alcalde que las personas que ya han firmado ese manifiesto bueno y creo que son 35-40 colectivos los que ya se han adherido a ese manifiesto y también partidos políticos sindicatos etcétera ya digo que los que se están quedando solos son otros ellos sabrán por qué pero es inconcebible pero ya ha manifestado de que no no va no va a acudir a esa manifestación pues mire pues me da la noticia bueno pues que siga Gaby ganando a esto falló a esa manifestación importante convocada por el padre de Marta del Castillo por Diana Kerr por la hija de Juan José Cortés también pues que siga sumando votos negativos en Gaby Cruz fallándole a los ciudadanos porque estoy convencidísimo que estará a tope la plaza de las monjas tiempo al tiempo el día 7 6 de noviembre perdón es martes 6 de noviembre a las 7 de la tarde para que nos limpien de una vez por todas los fofollesos que lo tenemos aquí entre palos de la frontera y Huelva nos marchamos ¿Alguna cosita más que quieras decir? no nada más tú si vas a estar allí o no bueno porque no porque no la verdad que que urge ya en esta ciudad que cada año se nos va más personas más enfermedades y la verdad que que hay que luchar por tener una una ciudad en condiciones que estamos en cabeza en este tipo de circunstancia en España tenemos que estar a la cabeza en otro tipo de circunstancia no es lo peor a ver si hay algún cambio también en Andalucía el día 2 por cierto el día 2 de diciembre elecciones a la Junta de Andalucía el día 2 de diciembre bueno Juan tu presidente si va a estar en esa manifestación tu presidente de las peñas me refiero y yo también ¿dónde vas? ¿y Miguel Galardi también? habrá que estar habrá que estar bueno me lo he dicho nos han metido a todo yo me lo he entendido sobre todo nosotros no vamos a no vamos a ver cómo se quita los fofollesos de ahí pero bueno a ver si por lo menos nuestros hijos y nuestros nietos pueden ver que no se está pidiendo la luna estamos pidiendo una marisma limpia viste que poquito y además eso es trabajo también tenemos que tener en cuenta que si eso tarda 30 años en limpiarse bueno pues trabajo durante 30 años ojalá tardará 40 y no 30 o sea que el problema de tiempo hay que verlo también como una oportunidad no solo los beneficios medioambientales y para la salud que eso va a acarrear sino la inyección económica y el trabajo en vuelva que nos hace falta que la comunidad europea metiera una inyección ahí bestial para limpiar la marisma pues sería para el vuelvo una inyección económica súper importante bueno por lo dicho Chena y y Rafa no Valentín no está hoy Valentín y Chena anduvieron detrás de las cámaras llevando la asistencia técnica y el próximo lunes si no tenéis otra cosa más importante que hacer a las 10 os espero aquí en Canal Luz Televisión y y y y y y y y